¿Qué onda es muchacha? Ahí vienes, te miro Si me traes bronca, me aloco de a tiro María, Rolando, penetra en tu barrio Soy la que retumba el bajo Misma muchacha de pantalones anchos Mexicana aunque parezco del gabacho Tengo ojos claros, güera de rancho Yo soy de la silla como de la Villa Pancho Todos mis cuatro son unas jefas Siempre estamos ready pa' hacer feria Tengo a tu chica en histeria Le di un mezcal y se le quitó lo seria Checa, checa, yo no soy tu muñeca Todo el día es 4-20 con los ojos de Pacheca Que tranza mi raza, arriba las manos Gringo, latinos y todos gozando La patrona, tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano en el mezcal Flota, flota De norte al sur, del este al oeste Checa, mijo, las mexas presentes Dando el rol, escuchando a Chente Coahuila, Jalisco, mucho caliente Toma tequila las mexicas Y también las chicanitas No te me vayas con la finta Que me hierve la sangre y con nada se me quita Mexicana, mami mexicana Soldadera, una hija de la chingada Estoy haciendo oro a partir de nada Chambiándole, sudando la lana ¿Dónde está mi cuete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente Puro desmadre, mucho caliente La patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano En el mezcal, flota, flota Como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano En el mezcal, flota, flota Marechi sonando Retumba la troca La chota te sigue si huele la mota Lo único que pido es ganar con mi tropa Ni aunque te quites si te toca, te toca Gota, gota Brote el agua cero Sigo en el hustle como día cero Cuando llegué aquí nadie ha apostado un peso Era mi rap, me hizo un deal por un millón de pesos Boss, ladies en el juego A huevo tú también puedes hacerlo Mezcal on your tongue, that's fuego Dispona, niña, adiós, now let's go La patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano En el mezcal, flota, flota Como la patrona Tomando mezcal con corona Yo soy la reina sin corona Toma, toma el gusano En el mezcal, flota, flota Yeah, yeah Niña, adiós Hispana Mi reina sin corona La patrona La patrona Ya tú sabes Boss, ladies La patrona